El actual líder... Abrolmico. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. Muchísimas gracias. Bienvenido a esta rueda de prensa. Enrique Cruz, buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El actual líder del campeonato con el Porsche, también con los colores de DISA. Nos acompaña don Pedro Madalú, presidente de la Federación Isola del Autonismo de la Isla de La Palma. A su lado, al lado izquierdo. Muchísimas gracias, Carlos, por contar con su presencia en esta rueda de prensa. Por estar en la segunda cita, el autonómico. Don Carlos Castañeda, presidente de la Federación Canaria. Daniel Jurín, que es el director de carrera. Que también se va a sentar al lado del actual líder del campeonato insular 2014. Evelio Rodríguez. Evelio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues para darle la bienvenida y para que se cufla el protocolo. La palabra la tiene don Pedro Pérez Camacho. Pedro Madalú, buenas tardes. Y la palabra suya. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a los medios de comunicación que se han dado cita aquí para dar la ceremonia inicial de esta 41 edición del Radio Senador de La Palma. No es algo habitual lo de las ruedas de prensa. Nosotros aquí queremos que desde a partir de ahora sea algo habitual y un poco obligatorio para los pilotos asistir. Pero los que están son muy importantes y nada, aquí estamos para cuantos quieran preguntarnos y a ver si podemos responder. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquitito, Pedro, por parte del comité organizador. ¿Por qué del cambio? ¿Por qué nos hemos ido por la mañana hasta abajo, hasta Garómez? ¿Ha querido recuperar un tramo mítico que ha gustado muchísimo a los pilotos? Sí, bueno, ya el año pasado nosotros hicimos un rally acorde a los patrocinadores que teníamos. Fui centrado aquí en el municipio de Oroiano de Aridanez, que es el principal patrocinador de este rally. Y quisimos hacer un rally pues eso para contentar a los patrocinadores, que fuera cómodo para los pilotos, que no tenía prácticamente tramo de enlace, que fuera económico. Pero bueno, muchos de los equipos que nos dijeron, nos hicieron saber que era, aunque les había gustado, era un rally que se hacía el sprint porque se repetía cuatro pasadas y que echaban un poquito de menos los rally, los tramos fantásticos que tenemos en el norte de nuestra isla. Pues entendiendo que tenían razón y que era verdad, pues hemos optado por hacer una sesión en estos míticos tramos del norte de la isla, como es Garómez, como es La Punta. Y luego en la segunda sesión, por ejemplo, lo ponemos aquí, cerca de donde estamos ahora mismo, que tenemos que darle vida a los nuestros patrocinadores. Efectivamente, patrocinadores que han echado una manita, sobre todo este ayuntamiento de Los Llanos. Pasamos por otro municipio, pero qué bonito está la ciudad. Desde ayer ya, con los patrocinadores, con el parque de trabajo esta mañana, va la cosa bien. Pues sí, la verdad que estamos contentos. No son muchos los participantes, pero los que están en 42 son ejemplares, son muy buenos. Vamos a disfrutar en la carretera. Enrique me ha dicho que esta vez a COVID le va a ser la rey al centro. Hay un hermoso pique también entre los pilotos palmeros. Y va a ser un bonito día de carrera. De paso el micrófono al director de carrera. Dentro de un ratito ya tendrán los medios de comunicación también el momento para hacer esta pregunta. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre llega la jornada de viernes, preocupado con el montaje de seguridad. Quizás es donde ahora mismo se centra todo el trabajo del comité organizador. Tú como director de carrera, evidentemente también preocupado, pero todo está en su sitio. Y vaya a llamamiento ya a los aficionados que van a estar en los ocho tramos prometrados, que respeten las medidas de seguridad y sean ellos un comisario más. Sí, por supuesto, sobre todo eso. Bueno, sí, ya estamos ultimando lo de todos los tramos, la seguridad de los tramos. Ya vamos con la reunión a la de los deportivos. Y bueno, mañana a las cinco de la mañana estaremos en carretera montando la punta y el garón. Que esos dos equipos son los que montan después las martelas y las manchas. Es decir, al público, lo que decimos siempre, por favor, hagan caso a las señalizaciones, a la organización y que estén en sitios adecuados para que no pase nada. Y que respeten también el medio ambiente. Sí, por lo tanto. Sobre todo, porque tenemos muchos problemas con lo que dejan, la sociedad que dejan los tramos. Y recoger como mínimo lo que ellos van a oficiar. Efectivamente. Vamos a dar la bienvenida al presidente de la Federación Canaria de Autónoma, Carlos Castañaga. Me quiero por las manos. Y bienvenido nuevamente a la isla de la mano. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, segunda cita del autonómico. Se ha hecho de rogar, pero es de lo que manda el calendario. Y estamos preparados para arrancar una bonita cita aquí en la isla de la Palma. Sí, que sea la segunda prueba de nuestro campeonato autonómico. Y al ser cuatro, porque las otras siglas no están haciendo ni en el rally, pues resulta que tenemos en el año unos farones de cerca de dos meses entre una prueba y otra. Pero yo creo que es interesante, está interesante. Ahora tenemos en esta segunda, pues el campeón que lleva el año adelantado y el campeón del año anterior que va atrasado. Yo creo que entre ellos se van a pelear y nos va a poner los pelos de punta porque aquí las carreteras realmente son muy bonitas. Son carreteras de rally y son carreteras rápidas. Sin olvidarnos de los pilotos de la tierra que conocen y estarán esperando y el acecho de cualquier error de los principales favoritos. Y aquí los señores corren, además están en su casa y no sé por qué, pero son como conejos rápidos. Efectivamente. ¿Qué me cuentas de Rotome? ¿No te gusta? A mí me gusta más que el año pasado. El año pasado lo encontré muy condensado a hacer tantas pasadas e ir muy cerca. Tener dos pruebas de un lado, que vemos de un lado de la isla del norte y dos pruebas en el sur, le dan primero más tiempo a disfrutar de los enlaces y de pasar de un lado a otro. Y sobre todo que no tienes las tantas pasadas por los mismos planos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. El micrófono para Fernando Copicap de Vila, como el actual campeón. Fernando, contento de estar nuevamente en la isla de La Palma. Siempre es bueno venir a la isla de La Palma. El equipo al completo, desde la junior, también tienes ese líder, el piloto número uno de tu equipo. En definitiva, todo preparado para ponerse el casco y disfrutar del monitor rally. Sí, a priori no se puede pedir nada más. Felicitar a la organización por los cambios que ha hecho. Creo que el rally ha ganado muchísimo. Y además por el hecho de habernos llamado pocos días después de terminar la edición anterior a los pilotos implicados para ver nuestro parecer, tomar nota y al final además hacerlo realidad. O sea, quiero darles las gracias y felicitarlos por esa iniciativa. Desearle suerte a Juliño y a todo el equipo. Creo que no debe haber problema porque los tramos están separados lo suficiente para que los equipos se puedan montar y el público se reparta un poco. Coincido con el presidente en que hemos ganado mucho con respecto a la edición anterior, que era muy al sprint. Y bueno, en particular, pues el hecho de llevarnos hacia el norte, en particular favorece a mi coche. Alguna vez nos tenía que tocar un tramo de rally de verdad y esta vez nos ha tocado. Con lo cual estoy contento y voy a intentar luchar por el triunfo. Por el triunfo. Felicitar también al Ayuntamiento de Los Llanos por el apoyo que le da a este rally, así como a Arisa y a todos los demás patrocinadores. Nos acompaña el concejal de deportes, don Adelto. Muchísimas gracias en nombre del comité organizador. Fernando, tú como valedor y además también como logístico, el traer un rally a la ciudad, al centro, a la ciudad. Estamos caminando dos pasos, tenemos el parque de trabajo, rampa de salida. Acercárselo también al propio vecino viene muy bien. Qué mejor que en esta ocasión aquí en Los Llanos, ¿no? Es que es fundamental que no solo los aficionados puedan disfrutar, que ellos lo van a hacer igualmente, porque irán a los tramos en donde estén, porque esos pocos rallies hacen que haya avidez por vernos en acción. Pero que de esta manera también se acerca a todo el pueblo de Los Llanos en este caso. Que puedan disfrutar de esos coches maravillosos que tenemos, de este día de fiesta. Y por supuesto, beneficiarse a nivel comercial de la estancia de todos estos equipos aquí. Y sin ir más lejos, pues nosotros estamos moviendo 27 personas que necesitamos comer, comprar bebidas, comprar refrescos, hielos, pernoctar y disfrutar también de las fiestas de Los Llanos. Así que es fundamental y creo que lo están haciendo muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenido. Un aplauso muy fuerte para Fernando Pólicatevilla. Un aplauso. Enrique Cruz nos acompaña, es el actual líder. Buen resultado, el mejor que se podía esperar del radio y las canales del corte inglés. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la Isla de la Palma nuevamente. ¿Qué te parece el rutómetro? Cuéntanos un poquitito. Bueno, para mí siempre estar en esta isla, pues siempre me lo he pasado súper bien, desde el primer año que vine, en 2006. Y bueno, pues ahora estoy con el equipo del Copic Sport, con un Porsche y con un patrocinador muy importante. Y ya para mí es un éxito, ¿no? No cabe duda que yo voy con un Porsche, pero sinceramente en este rutómetro es mucho mejor que en el del año pasado. Y todos los tramos son súper bonitos y yo creo que todos nos lo vamos a pasar muy bien. Muchos nos preguntamos, oye, ¿hay presión? ¿No hay presión? ¿Sale uno cuando uno se pone el casco? ¿Mira las órdenes? No, evidentemente en el Copic Sport nunca ha habido órdenes de equipo, pero ¿hay mucha presión por salir como líder? No, la presión no es la que es, pero sabemos que tenemos que saber estar. Y bueno, sé que tengo 86 kilómetros por delante, que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si podemos quedar en el primero, estaremos muy contentos, pero en el segundo también para nosotros es un buen resultado. Pues muchísimas gracias Aldizia Copic Sport por estar con nosotros. Gracias Enrique, un aplauso y fuerte para Enrique, sí señor. Bueno, el micrófono que vamos a hacer es llegar hasta el amigo Emilio, Emilio Rodríguez, ahora mismo es el líder del campeonato 2014. Estará acompañado por Samuel Martínez, saldrá con el número 6. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás amigo, bien? Estoy bien. Un poco nervioso porque siempre... ¿A ti te gusta más el volante que la micrófona? Sí, la verdad que sí. Eso es verdad. Bueno, lo que sí está claro es que va a haber una bonita lucha, se suma Samuel Rodríguez, Nico, el amigo Chicho. Va a haber una bonita lucha en esa segunda fila y esperamos también al error del Dizia Copic Sport. Sí, creo que en este caso nosotros solo daremos a la lucha que tú estás hablando porque claro, tendremos un poco un posible que ya con Cadevilla o con Enrique. Pero bueno, los rallies hay que estar siempre hasta el final y si no sale bien, pues bien, si no, pues no te queremos. Uno que es de la tierra, ¿qué consejo le da a uno? Pasar por el garome, atacar ahí, atacar por la tarde, ¿cómo está el secreto? Yo creo que el tramo del garome es el tramo fundamental, ¿no? El tramo que puede marcar la diferencia. Pero porque nosotros son un poquito más cortos, son rápidos todos, pero creo que el garome es el que puede marcar la diferencia, ¿no? Muy bien.